¿Qué es la desigualdad de las mujeres? Pues bien, en el Centro para la Sostenibilidad Urbana tenemos muy claro que un correcto desarrollo sostenible es un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección y la conservación del medio ambiente, así como el desarrollo social. En el año 2016, la Corporación Andina de Fomento determinó que para promover el desarrollo social en América Latina se debería de impulsar a las mujeres lideresas. Pero para que esto ocurra necesitamos tener acceso a los espacios de toma de decisión y del sector productivo comercial. Acá es entonces en donde entra el papel del espacio público, pues para nosotras poder tener acceso e injerencia en estos espacios de participación necesitamos hacer uso de él. La gran diferencia del uso del espacio público entre mujeres y hombres yace en un elemento que parece muy simple, pero es complejo a la vez, y ese es el de la percepción de la seguridad. La seguridad urbana es un tema clave dentro de la agenda de los gobiernos locales y de la sociedad civil. Pareciera que el factor que irrumpe la participación de la mujer como ciudadana de lo público se debe principalmente a las agresiones que operan y atentan contra ellas, sus cuerpos y su disfrute pleno de los derechos de la ciudad. La encuesta actualidades 2015 elaborada por la Universidad de Costa Rica reveló datos acerca de lo que afecta el acoso sexual callejero a las mujeres. Registra que el 61.7% de las mujeres entrevistadas ha experimentado un tipo o varios tipos de acoso sexual en las calles. Además de esto, dentro de las emociones o reacciones que provocó este acoso, se menciona lo que es el miedo, la intimidación, la ira o el enojo. Las teorías feministas y su relación con lo que es el urbanismo nos ayudan a comprender y entender estas iniquidades y diferencias entre hombres y mujeres y su apropiación con los espacios públicos. También hay espacios asociados y con cualidades femeninas que han designado a las mujeres históricamente hacia lo que son los ámbitos reproductivos, espacios privados y subordinados. Por lo tanto, el espacio público tampoco es neutro. Hay espacios que causan miedo y esto provoca que las mujeres no ejerzan una participación plena como usuarias, como sujetos sociales dentro de los espacios públicos. La seguridad de nuestras ciudades debe de abordarse desde un modelo de seguridad urbana con perspectiva de género. ¿En qué consiste este modelo? Pues bien, consiste en brindar información estadística y datos desgregados según el sexo, la edad, la identidad de género, la condición socioeconómica, entre otras variables. Además, consiste en implementar capacitaciones a gobiernos locales, instituciones públicas y a brindar campañas para una sana convivencia en las comunidades. ¡Gracias!